me doy la bienvenida acá al salón selección dos vamos a desarrollar un tema ya el tema es el ángulo, la semana pasada se estudió el tema de segmento de recta el segmento de recta es la primera figura geométrica que se estudia en geometría ¿y por qué se necesita el segmento de recta? justamente porque cualquier polígono sea convexo o no convexo usa a un segmento de recta las líneas notables algunos son también segmento de recta diagonales una serie de elementos ¿ya? ahora y este tema de ángulos también cualquier figura geométrica ¿ya? que sea por lo menos en geometría plana tiene esos elementos lados y ángulos entonces vamos a inicio al tema de hoy el ángulo a ver veamos ahí a ver ¿verdad? no 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 Gracias. Vamos a empezar, a ver. El tema, obviamente, se empieza con la definición de lo que es un ángulo. Eso justamente lo vamos a ver a continuación. Ya vean ustedes ahí, muchachos. ¿Qué es un ángulo? Primero, es una figura geométrica que resulta de unir dos rayos. ¿Cuál es la condición? Condición es que ambos rayos no deben estar en línea recta. Ya. Veamos primero qué es un rayo. Obsérvense aquí como una flecha que tiene dos puntos, de las cuales uno de ellos es la letra O. La letra O tiene un nombre muy importante. ¿Ya? Se denomina, se denomina origen. O sea, ese es el inicio del rayo. Desde ahí, tú puedes hacer un trazo en línea recta hacia el infinito. Pero no se va a dibujar todo. Se coloca una letra indicando en la flechita que esa es la dirección que va a tomar. Entonces, si esta es una figura geométrica, el rayo, eso quiere decir que debe tener una notación. Claro que tiene una notación. Su notación es la siguiente, joven. Mira acá. Dice... O-Q. Profe, ¿qué es O-Q? O-Q se le llama rayo. ¿Ya? Eso es equivalente a rayo. Una flechita encima de las letras O-Q. O es el origen. Por esa razón, esto se llama rayo. Muy bien. Dos rayos que se juntan en el origen, entonces, van a determinar la figura denominada el ángulo. Esta figura, que viene a ser la reunión de dos rayos, tiene los siguientes elementos. Vértice. ¿Qué es un vértice? Es la letra que es común a los rayos. En este caso, la letra O. Lado, ¿qué es un lado? Son los rayos del ángulo. ¿Cuáles son, profe? Ahí están. O-A. O-B. Listo. Ahora, como solamente tiene dos elementos, entonces es fácil dibujarlo. Notación. Así como el rayo tiene su notación, el ángulo también tiene su notación. Este símbolo significa ángulo. Y luego, se coloca las tres letras, donde la letra del vértice va en el medio. Y eso se lee ángulo A o B. Nada más. Ya, profe. Ahora, ¿todo ángulo se puede medir? Sí, pero no se mide en los rayos, porque los rayos no tienen medida, no se puede medir, porque es una longitud infinita. Entonces, ¿qué es lo que se mide? Lo que se mide es la abertura, la abertura, que es la separación entre los lados. Y esa abertura, ¿cómo se denota? Esa abertura se denota con un pequeño arco, tal como ustedes observan ahí. Ese arco que ustedes aprecian ahí, ¿ya? Se puede reducir o se puede ampliar. Pero la medida permanece constante. Si esto mide 60 grados, aparentemente es un arco muy grande, pero la medida es la misma que este pequeño arquito. Eso es lo que ustedes tienen que tener presente. ¿Ya? Algunos creen, ojalá ustedes no, que esto tiene mayor medida que esta, en absoluto. ¿Por qué? Porque los rayos no se han movido. y esta medida, ¿cómo lo puedo obtener? ¿Eso depende de quién? De un instrumento. ¿Cómo se llama ese instrumento? El transportador. Dos rayos, una abertura, y ahí aproximadamente hay 40 grados. porque hay cuatro espacios de 10 grados cada uno. Entonces, esa es la idea. Colocar una letra del alfabeto griego. Por ejemplo, la clásica es alfa grados sexagesimales. Ahí está. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Yo puedo hacer que esto también sea alfa. ¿Cuándo lo uso eso? Cuando quieras sumar, restar, angulitos, usa eso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Pero cómo lo expreso simbólicamente? Ya. Lo vas a expresar de esta forma. Se coloca una M de medida, luego viene el ángulo, inmediatamente viene A o B, y esto equivale a alfa grados sexagesimales. ¿Cómo se lee medida del ángulo A o B igual a alfa grados sexagesimales? sexagesimales. O sea, si fuese 40 grados, aquí, en esta abertura, habría 40 veces un grado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué significa 40 metros? 40 veces un metro, que es la longitud de algún objeto. Entonces, ¿qué es alfa grados? Es el número de grados sexagesimales contenidas en ese ángulo. Ahora, la pregunta es, ¿y el valor de alfa de dónde a dónde varía? A ver, jóvenes de selección, a ver, me saludaron Toledo, buenos días, ¿cómo está, Ramos? Dígame el ángulo geométrico de dónde a dónde varía. Ustedes saben que yo no voy a mencionar tu nombre, solamente dime por el chat privado. A ver, vamos. Me dicen uno de cero a 360. Otro, a ver, no hay más, yo veo aquí 22 alumnos. Si solamente uno lo contan, los demás están en duda, ya están en cuarto y quinto de secundaria, no pueden estar en duda, no importa, equivóquense, pero no puede decir, no sé, no te voy a decir tu nombre, tiene que participar y aprende a acertar y a fallar porque ahí está el aprendizaje. Ya ves, un alumno nada más, ya se ha atrevido a colocar el valor, los demás van a seguir teniendo miedo, viene el examen de admisión, van a tener miedo, ¿cuándo van a vencer su miedo? Ni siquiera voy a mencionar tu nombre, bueno, no importa, saludo, felicitaciones, aunque no acertaste con la respuesta, pero por lo menos no te has atrevido a decirlo, el ángulo geométrico es menor que 180 y mayor que 0 gramos, ¿por qué? porque entre 0 y 180 están el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso, ¿te das cuenta? ¿ya? no hay un ángulo mayor que 180, ni siquiera es 180, lo que yo quiero decir es lo siguiente, un solo ángulo no puede medir 180, un solo ángulo no puede medir 360, un solo ángulo no puede medir 0, los famosos ángulos nulo, llano, el de una vuelta, son ángulos trigonométricos, ¿ya? son trigonométricos, entonces, este es el inicio del estudio de los ángulos, vamos a ver la bisectriz de un ángulo, ¿qué es la bisectriz? es un rayo que está en el interior del ángulo y biseca al mismo ángulo, o sea, lo divide en partes iguales, pero ¿cómo sé yo las partes iguales? solamente las medidas de eso se trata, ¿ya? por ejemplo, tengo el ángulo a o b, yo digo que o m es bisectriz, entonces, ¿qué cosa tengo que afirmar? que la medida del ángulo m o e viene a ser misma que es medida del ángulo a o m es la misma, pero para ello tiene que representarlo con una letra del alfabeto griego, alfa y el otro será alfa, pero en los ejercicios vas a tener simbología, por esa razón te van a decir sea o m bisectriz del ángulo a o b o sea en otras palabras te están diciendo que ese rayo está dividiendo en partes iguales al ángulo a o b eso implica que la medida del ángulo a o m es igual a la medida del ángulo m o b y ellos son iguales a alfa grado sexta que se más eso se denomina bisectriz del ángulo muy bien joven, sigamos clasificación el ángulo de acuerdo a la medida se clasifica entre recto agudo y obtuso recto cuando mide exactamente 90 los lados son perpendiculares y agudo cuando su medida su medida sea menor menor que 90 grados pero a la vez mayor que 0 grados tal tal como ustedes observan y el otro el obtuso cuando su medida sea menor que 180 ya la vez mayor que 90 grados exactamente exactamente así muy bien ahora cuál es la diferencia los lados del agudo están casi juntos en cambio en el obtuso están separados ya muy bien joven sigamos por la disposición de sus lados qué significa la palabra adyacente significa aquel que está junto a ti que comparte algo acá tenemos un par de ángulos adyacentes a o b b o c muy bien porque se llaman adyacentes porque tienen un vértice común claro qué más profesor tiene un lado común o sea eso es lo que están compartiendo por eso se le dicen adyacentes ya por ejemplo si ahorita estás acompañado de tu hermano de tu papá de tu mamá escuchando mi clase la persona que está a tu lado es tu adyacente ¿de acuerdo? entonces acá colocamos los ángulos a o b y b o c son adyacentes no te vayas a olvidar a la hora de dibujar profe un caso particular cuando sean adyacentes suplementarios muy bien ahí lo tenemos alfa y beta adyacentes suplementarios van a sumar 180 pero con una condición ¿cuál es la condición? oa y o c deben ser rayos opuestos ¿qué significa rayos opuestos? que dichos rayos van a formar una recta fíjate con lo que te digo están formando una recta no están formando un ángulo no vayas a pensar que el ángulo es llano jamás un solo ángulo no puede medir 180 pero dos o varios pueden sumar 180 que es muy distinto ¿ya? esa es la idea ahora muy bien alfibetas son suplementarios perfecto ¿cuándo serán consecutivos? serán consecutivos cuando tengan el vértice común ¿quién es el vértice común? es o aquí está el vértice común este es el vértice común nada más no dos a dos son ángulos adyacentes por ejemplo a o b o c son adyacentes b o c c o d son adyacentes pueden haber de tres al infinito número de ángulos consecutivos pero todos ellos empiezan con el vértice común por ejemplo acá arriba tenemos varios angulitos sus medidas alfa, beta, theta, fi ¿cuánto van a sumar? ellos van a sumar 180 grados acá hay algo muy importante mira cuando voy a repasar acá te voy a decir algo ¿por qué se llaman suplementarios? porque son solamente dos exclusivamente dos que suman 180 pero si varios de ellos suman 180 no vayas a decir que alfa, beta, theta y fi son suplementarios jamás el término suplementario solamente se usa para dos así como los complementarios mira acá tenemos varios ángulos que están alrededor de este punto y la suma de ellos va a ser 360 grados ojo no estoy diciendo que uno mira 360 sino que varios suman 360 eso se da en los famosos ángulos consecutivos muy bien y que son apuestos por el vértice ya para que sean apuestos por el vértice debe haber intersección entre dos rectas tal como ustedes observan ahí dos rectas que se cruzan en un punto P van a formar ángulos y aquellos que tienen la misma medida son las que se van a llamar opuesto por el vértice tal como ustedes observan ahí ya ellos se llaman opuesto por el vértice tienen la misma medida cuál es la condición profesor que L1 y L2 deben ser rectas secantes si no son rectas secantes entonces no hay ángulos opuestos opuestos por el vértice ya tenga mucho cuidado ahora vamos a ver la parte de la clasificación por la suma de las medidas hace un momento hablé de los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios date cuenta que solamente hay dos porque el término complementario y suplementario se aplica para dos nada más no hay para tres para cuatro para infinito no hay cuando se llaman complementarios cuando las medidas de los ángulos suman 90 simple no y cuando se llaman suplementarios cuando la suma de sus medidas equivale a 180 a ver le voy a hacer una pregunta dos ángulos agudos cualquiera sea su valor al sumar dos ángulos agudos agudos al sumar llegarán a 180 grados a ver cuál es su respuesta dos ángulos agudos al sumar llegará a 180 la respuesta es no muy bien jóvenes otra pregunta otra pregunta si tenemos los ángulos suplementarios si uno de ellos es obtuso el otro que debe ser debe ser obtuso agudo o recto muy bien respondido agudo o sea un obtuso y un agudo pueden sumar 180 ya pueden ser iguales teta con fi si cada uno vale 90 ¿no? estamos de acuerdo esa es la idea ya entonces con esto ya hemos concluido la parte teórica fíjate fíjate repasando todo lo que se va a hacer a la hora de resolver los ejercicios ahí está ya a ver todos por favor con su lápiz papel un cuaderno borrador por ahí vaya intentando resolver jóvenes chau Gracias. 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 Ya, me han dado respuestas. A ver. Muy bien. Cruz Barrientos, Colán. Ramos Figueroa, excelente. Sandoval. Inga. No, no, no. Ya, muy bien. Urbino, Toledo. Ya. Muy bien, jóvenes. Esa es la respuesta, pues. Vamos a resolverlo, ya. A ver, dice. Si tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C. Nótese que yo estoy dibujando a los ángulos con diferentes medidas. No me dicen que las medidas son iguales. En eso tengo que tener cuidado. Bueno, medida de A o B más medida de A o C, 130. Calcule la medida del ángulo que forman el rayo O A y la bisectriz del ángulo B o C. Entonces, tenemos que trazar la bisectriz del ángulo B o C. Ya. Voy a trazar dicha bisectriz. Listo. Esa bisectriz debe tener en su flechita una letra. Supongamos que la letra sea M. Ya está. Y aquí tengo el dato. O M es bisectriz del ángulo B o C. Profesor, ¿y eso qué significa? Significa que la medida del M o C y la medida del B o M tienen que ser iguales, pues. ¿Y qué le va a poner? Cualquier letra, inclusive. Ahora vamos a trabajar con letra del alfabeto, ya del castellano. A grados. A grados. Con esto estoy justificando que O M es bisectriz del ángulo B o C. Ya. Pero a ti te están pidiendo el ángulo que forma el rayo O A y la bisectriz del ángulo B o C. Ah, ya. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Ya. Te piden este ángulo formado por la bisectriz y el rayo. Y el rayo. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a calcular, profe? Mira. Hay que calcular cuánto vale esa abertura. Vamos a llamarle X grados. Ahí está. Ahora, por diferencia, que ustedes ya me entienden, ¿cuánto mide el ángulo B o A? Profe, el ángulo B o A es fácil reconocer su diferencia. Muy bien, porque me han dicho que es X menos A. Muy bien. Ahí está. X menos A. Solo tienes que restar, nada más. Bien, profe. Y ahora vamos a reemplazar. Pero primero vamos a colocar ¿qué piden? ¿Ya? Piden en el ejercicio el ángulo formado por el rayo O A y la bisectriz del B o C. O sea, te piden X. Listo, jóvenes. Lo que hay que hacer acá solamente es reemplazar. Vamos. Medida del ángulo A o B. X menos A. Más. Medida de A o C. ¿Cuánto mide A o C? Fácil, profe. Arriba. Está el X. Sí. Está el X. ¿No es cierto? Claro. Y luego viene el A. Exacto. Entonces sería X menos A más X más A. Y eso equivale a 130 grados. De ahí se te cancela la A2X y la respuesta es 65 grados. Tal como dijo los jóvenes. Ahí se la respuesta. nada más. Nada más. ¿Ya? Entonces sepan cómo se dibuja pues y vamos a tener ejercicios un poco más difíciles también. ¿Ya? Muy bien. Pasemos ahora al ejercicio 2. listo jóvenes. Tienen ahí a ver tres minutos para resolver ese problema. No. 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 Gracias. A ver, ya me están dando la clave, ya me dicen que vale 65, ya una señorita me dice 65, otro joven me dice 20, vamos a ver cuál será, otro joven me dice 20, ya van 220 y 165. Ya, hasta ahora el número de respuestas que me dan es 20. ¿Por qué? Probablemente esa sea la respuesta, ¿no? Porque todos coinciden ahí. Ya, vamos a desarrollar, ya. A ver, dice acá. Ahora, se tienen los ángulos consecutivos A, O, B, B, O, C, C, O, D. O, A y O, D son rayos opuestos. ¿Qué significa rayos opuestos? Que O, A y O, D están en una línea recta. Eso es lo que ustedes tienen que tener presente. La recta es horizontal. Miren, jóvenes, ahí está la recta. ¿Ya? Además, hay un dato que el ángulo B o C es 140. 140. Ahí está. ¿Ya? 140. A ver, vamos a ver. Este es 140. ¿Ya? ¿Y qué significa que valga 140? Tú sabes que todos ellos, ¿cuánto van a sumar? 180. Muy bien, profe. Entonces, los que están ahí al costado, ¿cuánto tendrían que sumar? Claro, ¿no? Le pones una letrita, ¿ya? A ver. Póngale, a ver, un alfa grados. Aquí, al costadito. Ustedes tienen que agregarle la medida. Ojo, ese es un detalle muy importante. Como no tiene, tienes que agregarle. ¿Está bien? Ya. Entonces, vas a decir así. Fíjate. Se observa que alfa más beta, a ver, ¿quién se dio cuenta? ¿Cuánto suma alfa más beta? Muy bien, jóvenes. Alfa más beta resulta 40 grados. De eso, estamos recontra seguros. Ya, muy bien, muy bien. Hasta ahí, todo perfecto. Ya. Ahora vamos a la última parte. Calcule la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos AOC y BOT. ¿Está bien? Ya. Ahora chequea bien, ¿ah? Primero voy a trazar la bisectriz del ángulo AOC. Fíjate, por favor, el ángulo AOC. Voy a trazar su bisectriz que aproximadamente debe encontrarse debe encontrarse por ahí. ¿Está bien? Ya. Vamos a trazarla, a ver. Otra vez. Ahí está. Que éste sea la bisectriz del AOC. ¿Estamos de acuerdo? AOC. Muy bien. Entonces, ¿dónde están los ángulos iguales, profe? Los ángulos iguales los vamos a determinar así. Vamos a suponer que sea P, ese puntito, ¿ya? Ya. O P bisectriz del ángulo AOC. Y acá viene la característica, mira. Este angulito P o A, ¿ya? Ese angulito P o A debe medir igual que ¿quién? que el ángulo que el ángulo P o C. Muy bien. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, mira. Ahí está. ¿Ya? Esos angulitos tienen que medir igual. Profesor, ¿pero cuánto vale? Le agregas una letra. Por ejemplo, agrégale A grados. No va a pasar nada si tú le agregas. No pasa nada. Ponle A. te va a beneficiar para saber quién es quién. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? ¿Estás viendo, no? ¿Sí? Esos angulitos son iguales. Falta el otro que vale también a grados. ¿Ya? Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Listo, profe. Hasta ahí estoy de acuerdo. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Eso es justamente lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Mira. El otro. Bisectriz del ángulo B o D. Fíjate el B o D. Mira, B o D. B o D. A su B o D. Ya. Le vamos a atrasar su bisectriz. Mira, mira, joven. Mira ese rayo. Bisectriz del ángulo B o D. Ahí está. ¿Y qué le va a llamar? Vamos a llamarle Q. A ese puntito. ¿Y dónde están los ángulos? Otra vez te vuelvo a repetir. O Q es bisectriz del ángulo B o D. B o D. Ah, ya, profe, ya entendí. Entonces, la medida del ángulo Q o B ¿Ya? Debe ser la misma medida ¿Está bien? la misma medida que el ángulo de OQ. Ah, ya. Y mira, chequea. Ahí está. Tiene que darse cuenta que es ese ángulo de acá. ¿Ya? Ahí está. Listo. ¿Qué le pongo, profesor? Bueno. Ponlele una letra, pues, ¿no? B grados. aquí está. Y el otro también. B grados. Listo. ¿Ustedes creen que es difícil? No. Mira cómo va a salir rápido este problemita. Vamos con el primer paso. A ver. Dime. Suma. 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 Alfa con B. Suma. Alfa con B. Ah, me estoy olvidando. Falta la incógnita, ¿cierto? ¿Qué piden? El ángulo formado por esa bicicletriz. Ah, ya puede, faltaba eso. El P o Q, eso es lo que te están pidiendo. ¿Qué piden? Te están pidiendo esto, yo, joven. Vamos a llamarle X. ¿Cómo lo voy a encontrar? De antes te hice una pregunta. Suma alfa con B. Vamos, mira el gráfico. Suma alfa con B. ¿Qué ángulo te da alfa más B? Miren este alfa de abajo. Miren el alfa que le estoy moviendo de abajo. Ahora júntalo. Ahora puedes sumar alfa más B. ¿Estás de acuerdo que alfa más B? Alfa más B. ¿Es lo mismo que A más X? Piénsalo. ¿Sí? Alfa más B. ¿Es o no lo mismo que A más X? ¿Está bien? Ya. Entonces ya A más X. Solo tienes que ver la abertura nada más. Ya. Una más. Suma, suma. A ver. A ver. Fíjate por la derecha, la derecha, la derecha. Suma A más beta. Suma A más beta. ¿A qué te da igual A más beta? En el chambio está andando ya. A ver. Claro, muy bien. A más beta. Mira, que está el A. Ahora fíjate el beta. Y lo estoy moviendo, inclusive. A más beta. Es lo mismo que B más X. Repito. A más beta. Es lo mismo que B más X. Entonces aquí le voy a poner que B más X. Y ahora ya salió. Una rayita. Súmalo. Ojo, solamente estos dos, nada más. Esos dos, nada más. ¿A qué te va a salir? A. Si sumas de frente. Te queda alfa. Más. Beta. Más A más B. Y al otro lado, te queda A más B, más 2X. ¿Qué sucede? Se cancela A más B, A más B de ambos miembros. ¿Y qué te va a quedar? Te queda alfa más beta. Y al otro lado te queda A más B. Y al otro lado te queda A más B. Y de ahí ya sale la respuesta, pues joder. ¿Ya? X es igual, como alfabeto es 40 entre 2, vale B integrado. Ya está. O sea, la idea es trabajar con algunas variables, y acá lo que tienes que hacer es sumar conveniente en esa técnica que estoy usando. Úselo, muchachos. De hecho, sí, para que sepan cómo se agarra, ¿no? Porque tú ves muchas variables y crees que vas a tener que multiplicar, dividir. No, 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 no. Todo se relaciona con el angulito nada más. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. A ver, veamos la número 3. A ver, un par de minutos, a ver. A ver. A ver, un par de minutos. A ver, un par de minutos. Gracias. Gracias. Ya, me han dado la respuesta muy bien. Inga, Ramos, Sandoval. Muy bien, Ramos. Cruz Barrientos. Muy bien, Colán. Excelente. Ya, veamos. Dice, si tiene los ángulos consecutivos A, O, B, B, O, C, C, O, D, O, E. O, B es bisectriz del ángulo A, O, C. Colocamos una letra, joven. Alfa. Y el, como O, B, es bisectriz del ángulo A, O, C, entonces el otro también tiene que ser alfa. Ahí va. Luego tienes un dato. ¿Cuál es ese dato? La medida del COD, del ángulo COD, es igual al doble de la medida del ángulo DOE. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es lo siguiente. Colocarle al más pequeño DOE una letra del alfabeto. Póngale, pues, beta. Entonces, DOE, DOE, es un ángulo que mide beta. y el COD es el doble de beta. Listo. Te dan otro dato que dice la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo AOE es igual a 81 grados. reemplaza, joven. Medida de AOB es alfa. Más todo el ángulo AOE es el doble de alfa más el triple de B. beta. Eso es equivalente a 81. Y de aquí ya tú mismo eres, ya, ¿no? Tú eres experto en esto. El triple de alfa más el triple de beta esto es 81. Te están pidiendo el ángulo AOB pero todavía falta sacar la mitad, ¿no? Tercia. Sacas tercia, sacas tercia y acá te queda 27. Piden. piden la medida del ángulo DOE no, AOB pero esa medida del ángulo AOB equivale a dos alfa más dos beta o sea, dos veces alfa más beta y algunos jóvenes ya me dieron la respuesta hace rato muy bien solamente si alfa más beta es 27 por dos la respuesta es 54 ese viene a ser la solución joven muy bien muy bien ajá García Guisado Leva Toledo Colán Cruz Barriento Sandoval Ramos Inga perfecto jóvenes ahí está ya problemita más a ver vamos un minuto a ver para ello vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Me dieron la respuesta correcta. Ajá. Ya veamos. Ahí tenemos los ángulos A, B, B o C, C o D. Tal que A o C es igual a B o D 90. O sea, A o C es un ángulo que mide 90 grados. Ahí está el cuadradito. El B o D también en A 20 y tenemos el cuadradito. Calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o B y C o D. Ya. Tracemos la bisectriz de A o B. Ahí está. Este la bisectriz. Del A o B. Y también del C o D. Vamos a llamarle N. Entonces lo que dice acá, te piden, eso es lo que piden el problema. Piden el ángulo formado por la bisectriz, o sea, te piden la medida del ángulo M o N. Eso es lo que te piden. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Algo conveniente. Como OM bisectriz de A o B, colocamos una letra, ¿no? Llamémosle A grados. Y el que está al costadito debe ser también A grados. Muy bien. Y OM también es bisectriz. Entonces sería B grados. Y el otro, por supuesto, también va a ser B grados. Listo. Te piden el ángulo M o N. O sea, es el ángulo que está acá, ¿no? Ya está. ¿Qué le ponemos, profe? Una letra. Por ejemplo, llámale X. Pero faltaría, si ustedes se dan cuenta, faltaría la medida de un ángulo en la parte de ahí. Muy bien. Este ángulo de acá podemos ponemos una letra cualquiera ahí. C. Ya salió, Jorge. Ahí nomás está la solución ya. ¿Sí o no? Claro. Mira. Fíjate. El primer ángulo recto está formado por por A, por A, por C. ¿Te diste cuenta? A, A, C. Hay un cuadradito. El otro cuadradito es B, B, C. Hay otro cuadradito, ángulo recto. Entonces lo que tengo que hacer es que es lo siguiente. 2A más C equivale a 90. Luego, 2B más otra vez C lo igualo a 90. ¿Qué crees que voy a hacer? Voy a tener que sumar. ¿Y qué va a pasar si lo sumo? Claro. Voy a tener el doble factorizando A, B, M, C. Y esto lo igualo a 180 grados. Pero como A más B más C es X 2X 180 por eso que me han dicho ustedes que equivale a 90. Ese viene a ser, jóvenes, la solución del problemito. Muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver... A ver... Un par de minutos para ese problema. A ver... A ver... A ver... A ver... a ver... A ver... Wow, ya me dio la respuesta, a ver. No, eso no es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te dan? No, 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 no. Y luego el 3 alfa lo mandas a restar al 4 alfa y solo te va a quedar alfa. Y eso es igual al triple de quién? De beta. Ya. Pero no te olvides que alfa es menor que 90 grados. Pero ya no le vas a poner alfa, ponle beta. Perdón, alfa no le ponga, se pone 3 beta. 3 beta. Y 3 beta debe ser también menor que 90 porque está reemplazando alfa nomás. Y ahí ya pues le saca la tercera parte. Y resulta que beta es menor que 30 gramos. ¿Qué valores toma beta? Menores que 30 pero enteros. 29, 28. Y te piden el mayor. Entonces, el mayor, el mayor, el máximo entero de 29. ¿Qué es eso? La respuesta, pues. Ahí está. ¿Ya? Es una aplicación de los ángulos, del ángulo agudo, ¿no? Su variación es mayor que 0, menor que 90. Esa es la idea. ¿Ya? Muy bien, ¿ah? A ver. Ajá. Ah, ah. No, no es mayor que 29. Si no, beta es menor que 30. Ah, ya lo que quiere decir que es el mayor de 29. Muy bien. Muy bien. Ramos, García, Toledo, Sandoval, Flores, Colán, Torreblanca. Muy bien, jóvenes. Urbino, Quito. Quito fue la primera, pues. Muy bien, ¿ah? Sandoval, Chévere, ya. Ya está. Ya vamos a otro problemita, ¿verdad? Ah, un minuto, ¿verdad? Este problema. ¿Qué? No, no. Gracias. 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 Ya hay dos respuestas que me están dando distintas. Dos jóvenes me dan 95, el otro joven 100, una señorita me dice 95, otra señorita 95, otra señorita me dice 90, ya, 95. A ver, hay tres respuestas diferentes, vamos a ver, ya. Dice que el ángulo A o C, 70. Ya. Mira. A ver, acá una cosa es, si el ángulo A o C. Es 70. Pregunta, jóvenes, ¿cuánto mide el ángulo C o D? Claro, pues, el C o D debe ser 110. ¿Por qué, profe? Porque el A o C es 70. Ah, entonces yo quiero trabajar con el otro, que es 110. ¿Te das cuenta o no? Ya, muy bien, ya, excelente. Ya. Ahora. Ahora. Dice que el ángulo B o D, 120. B o D, 120. La pregunta es, viene acá. Solamente para hallar el B o D, necesito este angulito de acá. ¿Cierto? Esto es para completar el B o D. Lo cual, ese debe medir, 10 grados. Cosa que el ángulo B o D, ya sumen los dos 120, como dice el problema, 120. Y ahora, ¿cuánto está faltando para completar aquí, a 180? Ah, muy bien. Te faltan solo 60 grados. Y ya tienes todo. Ahora hay que trazar las bisectrices. ¿De quién, profe? Del A o B. El A o B vale 60. Al trazar su bisectriz, obviamente, lo va a dividir, lo va a dividir en 30, 30. Este también debe medir 30, ya no 60, ya. 30, 30. ¿Por qué? Porque esa línea negrita, esa flecha, rayo, es una bisectriz del ángulo A o E. Y del otro es del COD. COD vale 110. Ahí trazamos su bisectriz, mira. Y entonces, ¿cuánto vale cada uno? La mitad es 110. La mitad de 110 es 55. Y el otro, 55. Y entonces, te están pidiendo el ángulo formado por dichas bisectrices. Entonces, a este le llamo P. Y a este le llamo Q. Entonces, voy a poner acá en la solución. Piden. Piden la medida del ángulo P o Q. Y por supuesto, tú ya sabes la respuesta. ¿No vamos a saber? Había tres respuestas distintas, ¿verdad? A ver, P o Q, sumemos nomás, pues. 30 más 10 más 55. Y la respuesta es 95. Muy bien. Ahí está. Esa viene a ser la solución del problema. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ya. Problemita más, a ver. Vamos a ver. Ahí. A ver, un par de minutos, a ver. Bueno. Bien. Estamos ahí. ¿De acuerdo? Gracias. A ver, respuesta por ahí, a ver. Gracias. 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 Ya, vamos a desarrollar la órbita. primer paso se observa la suma de los tres angulitos debe darte 180 al sumar una I te cancela miren más I menos I también se cancele una X entonces que te va a quedar te va a quedar X más 2Y esto es igual a cuánto a 180 grados bien aquí me piden I entonces hay que despejar X ¿cómo despejamos? X es igual a 180 grados menos 2Y eso le coloco 1 y ya está ¿qué hemos dicho en la definición de un ángulo? la medida de todo ángulo es mayor que 0 o sea debe ser positivo si tú analizas mira analiza el X más I por un momentito en la figura dos cantidades positivas al sumar te da otra cantidad positiva eso ¿eso qué quiere decir? quiere decir de que esto siempre va a ser positivo y no hay nada que analizar ¿está bien? ya analicemos el X menos I ahí hay una diferencia posiblemente me puede salir negativo entonces para que no me salga negativo X debe ser mayor que Y ¿está bien? ya esa es una posibilidad muy bien otra posibilidad la otra posibilidad es 2Y menos X entonces ese también podría salir negativo entonces para que no salga negativo porque el ángulo es positivo 2Y debe ser mayor que X entonces hay dos posibles ¿ya? relaciones hay que buscar solo una de ellas ¿cuál será? veamos acá mira, mira analicemos a ver 2Y menos X fíjate observa que 2Y debe ser mayor que X o es lo mismo que X sea menor que 2Y porque si X es menor que 2Y te va a salir positivo profe eso me conviene claro reemplaza ahora en vez de X colócale 180 180 menos 2Y ¿está bien? estoy colocando X el valor que está arriba en 1 eso es menor que 2Y claro ahora sigue desarrollando 180 180 es menor el menos 2Y pasa al otro lado a sumar ¿cuánto tendrías? 4Y sáquale 45 el símbolo permanece 4Y de 4Y es Y ¿cómo lees? se lee así Y es mayor que 45 grados y entonces ¿qué valores debe tomar Y? 46 47 48 ¿ya? y aquí de todos ellos tienes que buscar el mínimo valor y el mínimo valor de esto es 46 grados ¿qué viene a ser eso? la respuesta ¿será la respuesta? profe ¿cómo voy a saber si es la respuesta? para tener la certeza que es la respuesta ahora trabájalo con el otro con el X menos Y ah ya entonces acá voy a colocar una acotación ¿ya profe? voy a trabajar con el X menos Y ya para que me salga positivo Y tiene que ser menor que X ¿ustedes me entienden eso? ¿sí o no? Y tiene que ser menor que X hasta ahí estamos de acuerdo ahora voy a reemplazar Y es menor ¿que quién? que X pero X vale según la ecuación 1 180 menos 2Y 180 grados menos 2Y ya profe vamos a resolverlo ahí veamos el menos 2Y manda de la izquierda sumar tendrías 3Y y eso es menor que 180 grados sácale tercia y qué valor vas a tener Y es menor que cuánto a menor que 60 grados 60 grados profe me está saliendo menor que 60 y entonces ponte a analizar pues ¿qué significa eso? significa que Y ¿qué valores puede tomar? menores que 60 59 58 58 ¿qué más? 57 y así sucesivamente y entonces ¿qué puedo encontrar acá? en la acotación sé que puedo encontrar el máximo valor entero de Y hay quien me dice cuál sería el máximo valor entero de Y el máximo sería 59 ¿y cuál es el mínimo? ¿cuál sería el mínimo? 46 ¿hay alguien que ha escrito que el mínimo es un grado? no, no es un grado porque ya hemos calculado ahorita Y mínimo 46 y el Y máximo 59 entonces cada vez que tengas tú un ejercicio de este modelo lo que tú tienes que hacer es analizarlo de esa forma pero ¿de cuándo me voy a dar cuenta? cuando te digan mínimo valor entero máximo valor entero ahí trabajalo con una desigualdad y esa desigualdad ¿cómo lo hallo? analizando el ángulo donde hay negativo en el medio analízalo como estoy analizando yo así que no le tengan miedo a ese tipo de ejercicio de mínimo valor y máximo valor ¿ya? creo que con eso ya ustedes pueden determinar cualquier problemita listo Jesús ¿tienen alguna pregunta muchachos? a ver pregunten por el chat privado no voy a mencionar tu nombre sino pregúntame nada más ¿ya? Bien.